Tú te vas a quedar sola, tú tenías otro culo, so what? Tú también tenías lo tuyo, pero en secreto, así es que tú traicionas Bebé, déjate llevar por el low, por el low This is the remix La última vez Yo te le dije que te llevaba y que pa' atrás ya no iba a volver De repente recibí una llamada, bien borracha a las tres Se nota que él te dejó bien bella, que quieres conmigo otra vez Que mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó No sé quién es el culpable, si él por tener la otra, baby, o tú por tenerme Lo sé tu excusa que lo hace por defenderte Él te las pegó y pues tú quieres ese favor de volverle Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro y tu body key Dile que no hace falta el que no está aquí Que tienes uno que te sabe trabajar Frontea conmigo, no me voy a dejar Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar Que necesito un bando y cada rodeado Yo ahora soy yo la de la puerta, tú que habla anda suelta Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Yo, yo, yo fallé, tú también, qué clase revolú Tráime el rom, tráime el pen, tráime gorila cru Sé que te mueres más por llamarme Y bellaquearme por el teléfono Uh, te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo Uh, y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Como antes, me sentaba pa' que te me enganche Estuvo bueno, estuvo rico el parche Y no voy a negarte Que hoy yo quiero darte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él tenía un par de culitos pero ahora el que te rompe soy yo ¿Qué pasó? Si soy el que te rompe ese baby Dole y voy pa' adentro a cada pelas sin filtro Tú tienes culo grande pero pequeño y gitro Y voy a echarte el mañanero como desayuno de vitro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?